El presidente municipal de Durango informó que quedará el Parque Guadiana reordenado como lo está promoviendo el gobierno municipal. Precisamente en un plan integral de reordenamiento, de enchulamiento del parque, un área tan querida por todas las y los duranguenses. Por supuesto vamos a dejarlo chulo, aparte del ordenamiento comercial, vamos a hacer un proyecto de mejora de todo el mobiliario. Junto a directores municipales y con planos en mano explicó que se hará el ordenamiento comercial y mejorar el mobiliario en todos los espacios de manera amigable con el medio ambiente. Es una gran oportunidad de regresarle la majestuosidad al Parque Guadiana. Que sea un espacio en el cual también sea una posibilidad para mucha gente que vive del Parque Guadiana. Va a haber guardaparques, va a ser pues un concepto muy amplio en el cual se van a sentir orgullosos los duranguenses. Además de verificar el plan que se aplicará en su recorrido de supervisión, Doña Ochoa conversó con los comerciantes de la zona quienes expresaron conformidad con el ordenamiento al contar con un parque con espacios que sean más dignos para las familias. Con la edición de Donato Herrera en Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.